Mami, yo estoy prendido Como un animal activando mi sentido No tengo motivo, pero sí tiene frío Ponme a bailar conmigo Quiero que tu frente se choque con mi ombligo Tú no hagas y yo ya nos hicimos amigos Ya me estoy intentando y si le subo me tiro Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Ya te calienta el show Me dice papi, sube y pon el dembow No me deja más remedio como ya no hay dos Lo baila tan perfecto porque tiene el don Ya te calienta el show Me dice papi, sube y pon el dembow No me deja más remedio como ya no hay dos No baila tan perfecto porque tiene el don La traicionó No lo supo ser fiel Ella se puso linda Llamó a sus amigas y salió a beber Unos tapas de alcohol Vos bailándomelo Perreándole duro, haciéndolo puro como debe ser Mami yo estoy prendido Como un animal activando mi sentido No tengo motivo pero si tienes frío Ponte a bailar conmigo Quiero que tu frente se choque con mi ombligo Tú no hagas y yo ya nos hicimos amigos Ya me estoy intentando y si le subo me tiro Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Ponte a bailar conmigo en la cama de antes del hotel Siempre me busca pa' le quite Se sacó la ropa y me dijo hacer Todo lo que vos quieras permitir Ella me serví, ella fue mi cena Me estuvo ahí abajo cumpliendo mi condena Y yo feliz, mami me entrena Me llevo unos años, se nota su carrera Una veterana, se nota en la cama Su booty me quema Llamo a su marido y se los dejo en espera Hoy está conmigo y si es que fallo la pena Se metió pa'l baño, me selló de enfermera Lo pide en la cara, que quiere mi crema Mami te doy todo conmigo, no hay problema Solo por llevarme, arreglamos cuando quiera Por vos sorprendo todo y me quedo con tus piernas Ah, yeah Ah, yeah Ah, yeah Ah, yeah Ah, yeah